Hola, hola, mi nombre es Daniel Algado y bienvenidos a un nuevo video recién levantado Bueno, básicamente hoy haré un vlog hoy y mañana, así que estaré subiendo dos en uno Son reglas fachas, pero en serio recién me levanto Así que vamos a ver qué hago Gracias por ver el video Y bueno, esa fue mi rutina de skin care super corta Voy a seguir con esta pijama, con esta camisa gigante porque tengo que cocinar Tengo que buscar, tengo que ver ropa que ponerme porque tengo una sesión de fotos Y la ropa que tengo que usar es en tonos pasteles, lo cual yo no uso, o sea, no tengo creo Y yo tengo ahí unas opciones, pero vamos a ver, eso va más tarde ahorita, ni siquiera de eso y nada Así que voy a ver qué hago Saluda Hola Bueno, aquí ya lo puse, voy a dejar que se sofre un poco todo esto Y tengo ahí un zumo de maracuyá, así que eso lo voy a poner y un poco de agua ¿Será que le pongo achote? ¿Se acuerdan cuando yo les dije en un video que... ¿Qué es esto? ¡Au! ¡Me quemé! Ah, es de la maracuyá, es una dupita más hostil, amigos, que oscura Prosigo Había dicho que me falta el examen complexivo para poder regresar y espero que se apuren, cosas Se apuraron Lo manifesté Bueno, ya empecé recién el sábado pasado Las clases son de 8 de la mañana a 5 de la tarde ¿Pueden creer? O sea, no tengo vida Bueno, eso les quería comentar Ya está, me mandaron un taller Que tengo que realizar y todo Así que Vamos bien ¡Otra cosa! ¿Vieron que va a venir Bad Bunny? ¡Oh my goodness! ¡Nos vamos! Medicina Si usted me pregunta qué he comido hoy Le voy a mostrar Un paquete de quispitos Un pan que me compré en la panadería Y un jugo que me encontré por ahí En otras noticias Yo mismo creo que está el second ¿Quién lo ha comido seco? Y mejor sea el seco que hago yo Mía más Un beso Miren ese arrocito Le puse una gotita literal de achiote Y se hizo así No está tan Tan amarillo pero mejor Y acá me hice con... Aquí sí no lo puse de achiote Así que estaba paliducho Pero ya lo probé Y está sabroso Ya que ya me arreglé Me dijeron que el maquillaje Era súper sencillo Así que Lo que normalmente me hago Cejas Base Labial Nada del otro mundo Y bueno Para el peinado Solo me recogí Estos cabellitos de aquí Con una liguita Me puse gel Porque tengo Pelos bebés Y me estresan Y en las puntas Me voy a poner Este aceite Que hace que no se me vea Tan esponjoso Porque ahorita lo tengo Horrible Y bueno Este es mi outfit Yo llevo Una top más Por si acaso Para combinar Me coge el cabello No aguanto el calor Solo les estoy mostrando Esto puesto Para que vean Cómo me voy Pero Ya me lo voy a quitar Me muero Recién me di cuenta Que estoy grabando Con Snapchat What the hell Saben que mi novio Me dice que Cuando me peinan así Parezco viejito La viejita de fiolín O sea Ahora sí Me toca esperar A que vayan a verme A la una me dijeron Ya son las dos y media Así que creo que Me iré almorzando Porque solo me tomé Una taza de café Con medio pan A comer muy seco Miren esto Delicia Que me voy a comer ¿Qué tal está? Lico Está demasiado bueno ¡Bueno! De verdad No es porque Yo lo había hecho Pero Todo lo hago rico Estoy acompañando Con un tecito Que no me puede faltar Un té verde Ay miren Esta taza me la regaló Mi lopio Es demasiado cursi Este chico Pero me encanta Mi mamá Me encanta No saben cómo quiero matar A mi perro En este momento Este es el malcriado Daño 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 La correa Con el que Lo iba a llevar Y si tengo otra Pero esta Estaba mejor O sea Más cómoda Pared Incluso Y bonita Da un besito Da un besito Les cuento Que este chiquito Es demasiado desesperante Para tomarnos unas fotos Literalmente No, no No se puede Así que No hay sesión de fotos Gracias a este niño Desesperante O sea Es impresionante La manera en que No se queda quieto Por un segundo O sea No es un perro normal Necesitas ayuda Baxter Ahorita la tengo amarrada Porque ya no soporto Mi mano Ya les muestro Miren Lo roja que está No sé si se ve Pero me duele mucho En serio Ya no la aguanto Tú tienes un problema Serio Chico Y la peor Es que se lo saca Se lo saca Pasear Todos los días O sea No es que pase Encerrado El perro No Ni amarrado O sea Pasa en el patio Haciendo lo que Él quiere Lo que sí Es que no tiene como No ha interactuado Mucho con Los demás perros Por ahí donde vivo Solo con Uno o dos Pero es muy tosco Dele necesito Un entrenador Y bueno Creo que hasta ahorita Voy a grabar Así que Nos vemos mañana ¡Gracias! 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 Qué bello eres Qué tan duro ¿Te gusta? Sabe al té de mi abuela con botón Antito, la pobreza Está demasiado bueno Para el COVID Estoy tomando cerveza No me gustas la cerveza pero está buena No me gustas O sea El de jengibre es lo que te hace picar Mi sugar Mi aportación ¿Qué? La pechera de Baxter Y esas galletitas O sea, los palitos Y ahorita salimos recién Estaba todo sabroso Confirma Es de pleno Siento ya estamos full Pero recomendado Llegamos a nuestra humilde morada Y hice unas compras Para mi bebé Miren Le compró una pechera Le compramos Una pechera Y miren Está demasiado bella Para que le tengan Más respeto a mi bebé ¿Dónde está la que dañó? Esta fue la que dañó ¿Dónde está? Acá Es un sanga, ¿no? La verdad Otra de las cositas que compramos Fue este juguetito A ver cuánto le dura Porque ya la pelota Medio medio la dañó Y esta que ya la abrimos Y le dimos una Oye, yo pensé que no le iba a gustar Al principio lo dejó botada Pero alguien se lo comió Y bueno, eso fue todo por este video Si te gustó Dale like, compártelo Y déjame en los comentarios De qué quieres que trate El siguiente video Bye